Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Siempre le quería dejar saber que vamos a estar en vivo en media hora aquí en Facebook Live y también en la radio 1010 AM y en la 1370 AM aquí en el área de la Bahía, Norte de California, respondiendo a sus preguntas con respecto a los casos criminales aquí en el área de la Bahía. Recuerden que nosotros somos abogados de defensa criminal, defensa penal. Representamos a las personas que han sido arrestadas por haber cometido delitos. Hagan sus preguntas. Vamos a estar aquí en vivo en Facebook Live, pero también en la radio 1010. Hagan sus comentarios, hagan sus preguntas. Vamos a estar aquí en media hora a las 12 y 40 PM tiempo pacífico. Ten buen día. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.